MISERICORDIA Llamado a la misericordia del hombre hacia el planeta, hacia sí mismo y sus semejantes. En este día, en el cual una vez más he recibido la gracia de vivir gracias al amor infinito y magnánimo de Dios, te pido a ti, amadísimo Padre Creador Supremo y Todopoderoso, que ilumines la mente y el corazón de cada uno de mis hermanos humanos. Para que todos y cada uno de nosotros, tus hijos amados, manifestemos y radiemos y ejerzamos misericordia, piedad y amor hacia nuestro amado planeta, nuestros semejantes y formas de vida coexistentes. Dios justo, hermoso, único y santo, que el hombre tome conciencia de su origen pristino en tu esencia, de su verdadera misión, importancia y trascendencia para ti, el universo y tu creación. Asimismo, que todos y cada uno de nosotros, tus hijos humanos, comprendamos la responsabilidad de nuestros pensamientos, sentimientos, palabras y acciones hacia nosotros mismos y nuestros semejantes, hacia el planeta y todas las formas de vida coexistentes, manifiestas e inmanifiestas de este planeta. Padre amado, que el ejercicio de la misericordia y el amor manifestado por parte del hombre hacia sí mismo, su entorno y sus semejantes, den lugar a la tolerancia, la tolerancia, la paciencia, el perdón y la misericordia entre todos los hombres, el planeta y todas las formas de vida coexistentes alrededor de esta amada escuela de esta amada escuela de aprendizaje llamada Tierra. Repite, en el nombre de mi amada presencia yo soy, aquí y ahora yo soy alineado con el Creador Supremo y Todopoderoso, con todos mis semejantes y formas de vida de la creación sirviendo el amor y la luz del Padre Creador Supremo y Todopoderoso. Yo soy manifestando en plenitud, en cada pensamiento, sentimiento, palabra y acción, la luz y el amor de mi santo ser crístico, para la bendición del bien en el planeta y todas las formas de vida coexistentes evolucionando en esta bendita y hermosa escuela de aprendizaje llamada Tierra. Yo soy misericordia con lo divino, con mis semejantes y con todas las formas de vida coexistentes. Yo soy empatía, tolerancia, paciencia, perdón y amor manifestado hacia todo lo que yo soy gracias a Dios y hacia mis semejantes y todos los seres vivos coexistentes manifiestos e inmanifiestos, conforme a la voluntad, ley y plan divino perfecto de luz y amor de Dios Padre Creador Supremo y Todopoderoso. Solo amor, misericordia, perdón, tolerancia, respeto, paz, verdad, armonía, felicidad, libertad, sanación, sabiduría divina, fe, empatía y servicio a lo divino, se manifiesta en toda la humanidad y todas las formas de vida coexistentes de la creación. Que se cumpla todo conforme la ley y voluntad soberana del Todopoderoso, gran arquitecto y divina ley suprema. En este día, en el cual una vez más he recibido la gracia de vivir gracias al amor infinito y magnánimo de Dios, te pido a ti, amadísimo Padre Creador Supremo y Todopoderoso, que ilumines la mente y el corazón de cada uno de mis hermanos humanos, para que todos y cada uno de nosotros, tus hijos amados, manifestemos y radiemos y ejerzamos misericordia, piedad y amor hacia nuestro amado planeta, nuestros semejantes y formas de vida coexistentes. Dios justo, hermoso, único y santo, que el hombre tome conciencia de su origen pristino en tu esencia, de su verdadera misión, importancia y trascendencia para ti, el universo y tu creación. Asimismo, que todos y cada uno de nosotros, tus hijos humanos, comprendamos la responsabilidad de nuestros pensamientos, sentimientos, palabras y acciones, hacia nosotros mismos y nuestros semejantes, hacia el planeta y todas las formas de vida coexistentes, manifiestas e inmanifiestas de este planeta. Padre amado, que el ejercicio de la piedad, la misericordia y el amor manifestado por parte del hombre hacia sí mismo, su entorno y sus semejantes, den lugar a la manifestación de la empatía, la tolerancia, la paciencia, el perdón y la misericordia entre todos los hombres, el planeta y todas las formas de vida coexistentes alrededor de esta amada escuela de aprendizaje llamada tierra. Repite, en el nombre de mi amada presencia yo soy, aquí y ahora yo soy alineado con el Creador Supremo y Todopoderoso, con todos mis semejantes y formas de vida de la creación sirviendo el amor y la luz del Padre Creador Supremo y Todopoderoso. Yo soy manifestando en plenitud, en cada pensamiento, sentimiento, palabra y acción, la luz y el amor de mi santo ser crístico, para la bendición del bien en el planeta y todas las formas de vida coexistentes evolucionando en esta bendita y hermosa escuela de aprendizaje llamada tierra. Yo soy misericordia con lo divino, con mis semejantes y con todas las formas de vida coexistentes. Yo soy empatía, tolerancia, paciencia, perdón y amor manifestado hacia todo lo que yo soy gracias a Dios y hacia mis semejantes y todos los seres vivos coexistentes manifiestos e inmanifiestos conforme a la voluntad, ley y plan divino perfecto de luz y amor de Dios Padre Creador Supremo y Todopoderoso. Solo amor, misericordia, perdón, tolerancia, respeto, paz, verdad, armonía, felicidad, libertad, sanación, sabiduría divina, fe, empatía y servicio a lo divino se manifiesta en toda la humanidad y todas las formas de vida coexistentes de la creación que se cumpla todo conforme la ley y voluntad soberana del Todopoderoso gran arquitecto y divina ley suprema en este día en el cual una vez más he recibido la gracia de vivir gracias al amor infinito y magnánimo de Dios te pido a ti, amadísimo Padre Creador Supremo y Todopoderoso que ilumines la mente y el corazón de cada uno de mis hermanos humanos para que todos y cada uno de nosotros tus hijos amados manifestemos y radiemos y ejerzamos misericordia piedad y amor hacia nuestro amado planeta nuestros semejantes y formas de vida coexistentes Dios justo hermoso único y santo que el hombre tome conciencia de su origen pristino en tu esencia de su verdadera misión importancia y trascendencia para ti el universo y tu creación asimismo que todos y cada uno de nosotros tus hijos humanos comprendamos la responsabilidad de nuestros pensamientos sentimientos palabras y acciones hacia nosotros mismos y nuestros semejantes hacia el planeta y todas las formas de vida coexistentes manifiestas e inmanifiestas de este planeta Padre amado que el ejercicio de la piedad la misericordia y el amor manifestado por parte del hombre hacia sí mismo su entorno y sus semejantes den lugar a la manifestación de la empatía la tolerancia la paciencia el perdón y la misericordia entre todos los hombres el planeta y todas las formas de vida coexistentes alrededor de esta amada escuela de aprendizaje de esta amada escuela de aprendizaje llamada tierra repite en el nombre de mi amada presencia yo soy aquí y ahora yo soy alineado con el creador supremo y todopoderoso con todos mis semejantes y formas de vida de la creación sirviendo el amor y la luz del padre creador supremo y todopoderoso yo soy manifestando en plenitud en cada pensamiento, sentimiento, palabra y acción la luz y el amor de mi santo ser crístico para la bendición del bien en el planeta y todas las formas de vida coexistentes evolucionando en esta bendita y hermosa escuela de aprendizaje llamada tierra yo soy misericordia con lo divino con mis semejantes y con todas las formas de vida coexistentes yo soy empatía, tolerancia, paciencia, perdón y amor manifestado hacia todo lo que yo soy gracias a Dios y hacia mis semejantes y todos los seres vivos, coexistentes, manifiestos e inmanifiestos conforme a la voluntad, ley y plan divino perfecto solo amor, misericordia, perdón, tolerancia, respeto, paz, verdad, armonía, felicidad, libertad, sanación, sabiduría divina, fe, empatía y servicio a lo divino se manifiesta en toda la humanidad y todas las formas de vida coexistentes de la creación que se cumpla todo conforme la ley y voluntad soberana del todopoderoso gran arquitecto y divina ley suprema te amo Padre por sobre todas las cosas amén 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 Gracias.